Hombre, yo entiendo que sea un momento difícil, ¿no? Además, después del resultado electoral, que no nos ha gustado, es verdad que incluso durante unos días parecía que a lo mejor no iban a conseguir llegar a un acuerdo las derechas en sus distintas formas, lo cierto es que al final han cedido incluso Vox, que parecía un partido diferente, que se iba a presentar, digamos, con sus ideas por delante y el poder detrás, al final dejó todo a un lado, se convirtió en un partido viejo y dijo, lo importante es el poder, luego ya mis ideas las dejó para otro lado y acabo facilitándolo. A mí me parece sano, hombre, me parece un poco peor lo de llamarlo dictadura socialista, a que hayan gobernado siendo votados elegidamente, porque por lo tanto estaríamos diciendo que igual ahora Moreno Monías es la dictadura del Partido Popular, hombre, yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con las palabras, porque luego os ofendéis, como me parece normal, si se llama o se tilda de fascista y trifachito y estas cosas. Yo creo que no tenemos motivo para decir que durante los años en los que gobernó el Partido Socialista, pues gobernó porque la gente lo votaba, supongo que como ahora no gobierna porque la gente no ha votado. Entonces me parece bastante duro llamarlo dictadura socialista a un proceso democrático. Así que bueno, supongo que entiendo que Susana pues esté cabrada, entiendo que le preocupe a Andalucía, yo creo que es un cambio a peor, los cambios no son necesariamente a mejor siempre, entonces entiendo la parte, digamos, que ella moral o ideológicamente sufre, de la misma manera que entiendo las personas que espontáneamente unas y otras en autobús, o lo entiendo algo menos, pero las que espontáneamente van y dicen, oye, no me gusta este gobierno. Ahora, el único mensaje es, pues hay una forma muy fácil de solucionar esto, que es cuando se vuelva a votar, pues a ver si somos más los que no queremos esto, que los que sí lo quieren y ya está. Por eso, Susana, recordarás que ya criticó en su día las iniciativas aquellas de Rodea al Congreso y dijo que no le parecía razonable hacer escraches a un Parlamento, ¿no? Y ahora no se organiza ella, queda feo, ¿no? Ella ha dicho que no entiendo lo de fletar autobuses para presionar, ahora que sí que entiendo que la gente, oye, que quiera ir y decirlo, que esto es gritarle al nuevo Parlamento Andaluz o a la nueva Junta.